El día de hoy se vistió de luto, después de que se dio a conocer el fallecimiento, a los 82 años, de la primera actriz Mattie Wittrón. La también madre de la productora de Televisa, Carla Estrada, padecía de enfisema pulmonar, situación que provocó una complicación y el deceso de la actriz. La noticia fue dada a partir de las primeras horas de la tarde por Sofía Escobosa en el programa Cuenta Meloya. Enviamos nuestras condolencias a la productora Carla Estrada, pues acaba de fallecer su madre, la actriz Mattie Wittrón a los 82 años de edad. Hasta el momento se sabe que habrá una misa de cuerpo presente en la casa del actor y que sus restos serán velados y depositados en el panteón francés. Martina Wittrón Porto fue una de las actrices pertenecientes a la época del siglo de oro mexicano, protagonizando películas como Mi papá tuvo la culpa de 1953, Crisol, de 1965 y La pequeña señora de Pérez, de 1972. Entre los proyectos televisivos destacan, Amor Real, en 2003, El Privilegio de Amar, de 1998, Lazos de Amor, de 1995, entre otras. Más de una década, Mattie luchó contra el enfisema pulmonar, provocado por su adicción a la nicotina que la llevó a consumirla más de 35 años. Sin embargo, su lucha se vio mayormente afectada desde 2016, cuando las complicaciones la obligaron a depender de un tanque de oxígeno. Mattie no es la única actriz de la época de oro que dijo adiós al público. Desafortunadamente Fernando Luján pereció el pasado viernes víctima del EPOC que padecía a causa del cigarro. La última foto de la actriz fue compartida por Carla Estrada en su Instagram el pasado 24 de diciembre. Con información de e-consulta e Instagram, arroba Carla Estrada West, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!